¿Cuál es tu platillo típico de tu ciudad? No solo estás viendo el crujiente chicharrón y la yuca, estás viendo un platillo típico, el más emblemático de Granada, por generaciones sin duda muy tradicional. Inició con la necesidad de un alimento completo y nutritivo, de ahí su nombre. El vigorón fue nombrado por la señora María Luisa Lacayo. Es auténticamente granadino y se cree que da buena salud y fortaleza física, como el tónico al que hace referencia su nombre. Buenas, ¿cómo estás, madrecita? Bien, ¿cómo estás? Aquí bien, madre. Me han dicho que el vigorón de Granada es el mejor vigorón de todo Nicaragua, ¿es verdad? Es tan fiel, ¿eh? Es rico. ¿Y cómo se elabora este platillo tan famoso? El limón y el sabor que uno le da. Estás presenciando la popularidad de la señora Francisca, uno de los lugares más emblemáticos para probar este rico platillo. La yuca y la ensalada de repollo con tomate se unen para darle su textura y rico sabor al chicharrón, carnosito y crujiente. No podía faltarle este toque de sabor, el mimbro, en trocitos. Es una fruta ácida que es esencial para el sabor completo de este típico y rico platillo. Lo típico aquí es comerlo con las manos, aunque también nos ofrecen el tenedor, por si algunas personas no están acostumbradas, pero nosotros tenemos que seguir la tradición. Y está delicioso. Lo rico de este platillo ha traspasado las fronteras. Los visitantes y los turistas que conocen Granada conocen a su platillo preferido. Tanto por granadinos como por todo aquel que lo prueba, queda claro que es un placer probarlo. Es crujiente y equilibrado por ese sabor acidito. Es preparado en unas hojas de plátano para hacer un platillo natural, prácticamente como se ha preparado por más de 100 años. Bueno, ahora tengo mi grama, la bebida tradicional y muy popular aquí en Granada. Le hacía la muchacha que era una hierba y mi vigorón. Como ven ustedes se sirve en hoja de plátano. Esto le da un sabor diferente, un sabor de pueblo diría yo también. También el chicharrón está divino. Es suavecito, se me desbaratan los dientes y la yuca pues ni se diga. Está súper suave también. Creo que ese toque casero de las mamás que nos dan siempre una explosión de sabores en cada uno de nuestro paladar. Así que sigo comiendo porque está divino. A muchos nicaragüenses fuera del país les gustaría poder recibir vigorón en donde quiera que se encuentren. Tendría que ser, por supuesto, de Granada. El escritor Alejandro Barberena Pérez, en su obra Granada 450 años, dejó claro que el vigorón es un auténtico granadino. Y que es creado por María Luisa Cisneros Lacayo, a quien se le conoció como La Loca por su personalidad alegre y bulliciosa. Regresaré para probarte una vez más con todo tu sabor y encanto. Hasta pronto.